Gracias. Y ahí estamos tú. La verdad, muy disfrutable, ¿eh? De momento, hasta el momento. Y esto, que es como... Es como la introducción, por así decirlo. Vale. Esto es el primer portal, vaya. Y en el primer portal han comentado que había por aquí arriba una pira funeraria. No terminamos, vale. Es que estaba pensando. ¿Terminamos la historia esta del Sigmund o como se llamase? Tiene pinta que no. Vale. Ya me conocéis, evidentemente. Tengo que entrar aquí dentro, no voy a entrar aquí dentro. ¿Por qué? Porque no me sale de los cojones, ¿entiendes? Vale, no me deja. No, quería investigar un poco, tío. Porque es que me interesa... Si tengo un coleccionable aquí, que me explica lo del final, de la historia del tío este, me ilusiona. La antorcha, por favor. Bueno, ya empezamos, ¿no? ¡Hostias! Por favor, tranquilo. Bueno, divertido, ¿no? Un inicio. No veo... Puto nada. Vale, que esto es un laberinto. ¡Qué bien, qué divertido! Vale, voy a seguir las... Esto... Funciona para algo. Vale, recordemos que esto es una pira funeraria. En principio estamos en una... En una tumba, ¿no? Full risis. Vale. Vale. ¿Ah? No es versión... Versión pequeña, tú. Se está... Se está... Puto muriendo, loco. Se está muriendo. Que sí, cosí, tranquilo. Que ya lo encuentro, tranquila, perra. O sea, déjame en paz, ¿sabes? A mi ritmo. Quiero decir... Tampoco te tienes que poner violento, ¿me entiendes? Vale, yo estaba siguiendo la voz. Vale, vamos a ir enchufando estas cosas, ¿no? Hola, Peque. ¿Qué tal estás? Hello. A ver, que os callaros. Como me estáis poniendo nervioso. Cóllate. Espérate. Están las voces on fire, ¿eh? A ver, me queréis dejar escuchar. Bueno, 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 tranquilos. Ah, vale. Yo tenía que seguir. Es que, claro, una me está diciendo, sigue. Y otra que me dice, no sigas. Y yo, ah. Thank you. Herber. La vida cualquier loco. Pues más o menos lo mismo que nosotros, ¿no? Ajá. Está ahí gritando en plan, por favor, ayuda, ¿sabes? Estoy malito. Help me. ¿Qué tal estás hoy, Peque? Sí, listen, listen, estoy. Y estáis como la puta hada de... Esta es como la puta hada del Zelda, tío. Listen, listen, es que sí. Leave me fucking alone, ¿sabes? Está todo el rato así, cállate. Es un truco. El trucos. El trucos. Pues hoy... Hostia, vaya susto. Me he pegado. Cuando he mirado el chat un segundo. Madre mía. Pues bien disfrutable. Enérgico. Con ganas de hacer streaming, la verdad. Que es como un poco como me lo estoy tomando. Es un poco como me lo estoy tomando. Con ganas de hacer streaming y motivado. Es que no sé si tengo que seguir o si no tengo que seguir. Tiro para atrás. Estoy por tirar para atrás, ¿eh? Es que me puedo morir. Literal. Y ya sabemos cómo funciona esto aquí. A ver si me... A ver si me deja en paz. En plan, si tiro para atrás y dejo de... De estar... Turbo drogas. No voy a dejar de estar Turbo drogas, ¿no? Evidentemente que no. Vale, por aquí ya he estado. Qué bien, qué bien. Qué chachi. Sí, muy gracioso. Por favor, tío. La tengo que ir por ahí por cojones, ¿no? Tengo que ir por ahí por cojones. ¿Qué ha pasado? Que me he perdido. Dios, deja de alucinar tanto, por favor. Es que de verdad... ¿Qué está puesto en el título? Que alguien me diga que está puesto en el título. Senua. Ya está bien. Deja las setas. Porque ha empezado a decir... No es él. Ha empezado a decir... No es él, no es él. Y entonces he dicho... Fua. Pues tira para atrás. Ya bueno, ya lo he encontrado, ¿no? Dice... No es él, es otra persona. Y entonces he dicho... Pues... Y encima me empieza a hacer la mente, a hacer... Es sin modo chungo. Pues he dicho... A lo mejor si sigo por aquí me mata, ¿sabes? Y como... Si fuese un juego normal, entre comillas, lo probaría sin problema, ¿no? Pero como aquí es bastante definitivo lo de las muertes... En plan... Hay una cuenta y... Si te mueres mucho... Te vas a la puta verga. Pues entonces... Use your mind. Madre mía, tío. Tú no pregunta quién es... Ya que no sabes quién es... Averígualo. Me van a turbo matar, tío. Creo que es por el otro camino. ¿Hace algo, en realidad? ¿O estoy en un bucle... Chungo? Creo que estoy en un bucle chungo ahora mismo. Y tengo que encontrar algo para continuar. Vale, mira. Escudo... Verde. No, escudo verde negro. De acuerdo. Perfecto. A ver. Wait, ahí no hay nada. Por aquí. Titán. Oh, wait. La madre que me parió. Vale. Esto es... Un tipo de bucle. La pregunta es cómo salgo del fucking bucle este. Oigo voces... Cosas chungas... Me quieren hacer... Me quieren dar un abrazo. Ahí está. Oh, esto es nuevo. Ve a lo rojo. ¿Por qué no? ¿Qué hay algo? Vale. Es que parecía que había aquí un... Un... Algo azul. Un tono azul. Siempre es mejor ir a lo azul que lo rojo del infierno. Qué bien. Estupendo. Tremendo. Muchas gracias. Escape it. ¿A qué estoy escapando? Es mi pregunta. Brah. Ok. Vale. Gracias. Oh. Oh. A su propio... Vale. Ya veo. Uh-huh. Es la oscuridad. Es la hablando. No, padre. Es yo. Creo que puedo golpearlo. En mi camino. Puedo ver la oscuridad en tus ojos, hijo. En un niño. ¿Un niño? No. Dijo que me puede ayudar. Es un truco. No eres normal. Es subnormal. Cállate. No. 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 Abuso. No. La quieren cerrar en su casa Tío, full pocho Uy, 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 uy Chill, chill, chill Nos estamos pasando, eh ¿A que lo mata? ¿Qué dices? No entiendo Ah, vale, es como Enfrentarse a su A su A su pasado, vale, bien Entonces cada uno de estos Serán cosas de nuestro pasado Que nos tenemos que enfrentar o qué No, me he sacado una pelusilla Esto Porque tenía en los bolsillos Se lo estaba notando Un poco de mierda Y tenía pelusilla en En la chaqueta, tú A ver, siguiente droga ¿Dónde estás? Uno aquí Droga number two Si vous voulez Me encantan las drogas ¿Me dejáis? Vale, pero no tengo como que coger nada, ¿no? En plan Simplemente Me paso Me paso el cacharro y punto Venga Number two Es adictiva Es adictiva la pelusilla Esta de los huevos La ma Una plaga Madre mía Madre mía Qué traumatizante, ¿no? Sí, mira Pelusilla Esto Es de la chaqueta Es de la chaqueta ¿Qué dices? Madre mía Qué sobrada que eres Tranquilízate Por favor Tranquilízate Es que es muy sobrado Para un poco Stinks Huele a otaku Como muerte Bueno, más o menos ¿No? Se pira Dice Venga Later Fucking bitch Uy, 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 uy No me mola mucho El baño este De De asquerosidad Que me estoy pegando, ¿eh? Podredumbre ¡Qué asco! De qué estamos hablando Por aquí Oh, míralo Es como la prueba esta Vale, 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 vale Estoy concentrándome Un poco menos En los diálogos, ¿eh? Creo que voy a estar Un poco más pendiente De De esto Porque La verdad Es que conocer los diálogos Es conocer mejor La La historia Aquí hay como algo En el aire, ¿no? Vale Creo que tengo que ir por ahí Creo que con el poder de la mente Modo Profesor X Lo puedo conseguir A través de aquí, ¿no? A ver ¿No? Wait, espérate Que aquí Aquí hay mucha droga, ¿eh? ¡Ojo! Mira, cosas nuevas Venga, todo el mundo Va a morir Modo Modo zombie El druid le gusta Ser un drama, ¿no? En plan Lo disfruta Align the truth Espérate, espérate, espérate ¿Cómo es esto? A ver Aquí hay una escalera ¿No? Me comentan ¿O no? No ¿Qué cojones? No estoy entendiendo Ahí hay una X Vale Ah, no Esto es lo de la marca De la... Ah Puede ser que sea esto Ah, no Espérate Que puedes subir por aquí Animal Vale, vale, vale Vale, vale Ahora sí Ahora sí nos entendemos Ahora sí nos entendemos ¿No? Bien, bien, bien Uh ¿Puedo tirarme? ¿Me suicido? No Bueno No hacemos la del Assassin's Creed Aquí poco a poco, ¿no? Poquito a poquito Venga, va Más drogas Sí Estupendo No sé Yo No los veo muy bien A estos, ¿no? A la casa del terror Venga, todo es para adentro Urbana Focus Güey, 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 güey Ah, la querían como matar La gente Vale Me quieren como Reventar, ¿no? Vale Ay, 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 ay Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vale, si me llegan Si me llegan me muero Si me llegan me muero Tengo que llevar A los sitios estos Vale Tengo que seguir la ¿Qué? Ay, 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 ay Ojo 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 Tengo miedo Por favor ¿Dónde está esto? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? Corre, corre ¿Por ahí? Creo que es aquí ¿Es aquí? Dime que es aquí Oh, gracias, tío Qué estrés A la primera, por suerte Supongo que... Vale Creo que visualizo qué es esto Simplemente Alguna plaga y tal Y dicen, esta está loca Tiene oscuridad Es culpa suya A matarla Uh-huh Bueno, pues casi Casi me matan ¿No? Pero bueno El Dillion es Five Red Máximo Dillion es Five Red Máximo, loco Gigachat Esa es Bien, bien Esta Tiene que aprender a... A caminar por sí misma A Senua Porque tiene pinta que aún depende de... Del Dillion Entonces Entonces No This is the end My only friend This is the end Venga, siguiente Vamos a hacer los cuatro Ahí, seguiditos Y a ver qué hacemos Valder ¿Qué sé? Hermoso como yo He was fair of feature He spoke fair words He gave fair judgments Light shone from him Only good things were told of him Yet he was the first of the gods Vale Mola la combinación Que se hace Entre Mitología Y historias Y lo que sea Aunque entiendo Que tienen que ver ¿No? Es curioso Que la imagen Que pongan del Dillion Es así En plan De... De niño ¿No? O sea La luz Por lo menos La representación Que se hace De Dillion Es de... ¿Esto lo puedo tirar? Venga Para abajo Crack A través de aquí ¿Eh? ¿Qué está pasando? Vale Es como Entre dos realidades Al principio Me estaba diciendo No, no, no No me... No toques No toques No toques Calla Anda Y déjame Y déjame hacer El curro O sea Parece ser Que hay como Dos ¿No? De estas A lo mejor La runa Tengo que volver A cambiar ¿No? A lo mejor Tengo que volver A cambiar Espérate Es que es posible Que sea eso Que tenga que ir Como cambiando Entre... Entre día y noche Entre comillas ¿No? Es que me recuerda Justamente a un tipo De puzzle Que estaba haciendo En... A ver Vamos a mirar Vamos a... Mira Y justo está abierto Vale, vale Perfecto Que si es dangerous Que si follow it Déjame tío No sé De verdad Vale, por aquí La puerta Estará abierta ¿No? Nos hemos equivocado De mundo ¿Sabes? Bueno, ya Si somos Los viajeros Interestelares Ahora estás Por aquí No Esto tiene que ser Aquí Tiene que ser Aquí La pregunta Es ¿Dónde? 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 La pregunta Es ¿Dónde? ¿Aquí? No Un poco más Desde aquí A ver Un momentito Es que esto Me ha... Oh El árbol Maybe No O creo que es ahí Creo que es ahí ¿Es eso? Fuck No es Ah, ni siquiera Ya Hombre, podría ser O puede que sea Aquí fuera O a lo mejor No es el mundo Que toca Que podría ser Vale A lo mejor Tengo que cambiar De mundo Es probable Y volver Y volver aquí Pues este sitio Es genial Eh, loco Vale Es posible Vale Déjame Déjame probar Una cosita Es que Intuyo que es así Intuyo que es así Lo que pasa Que como no sea Me voy a cagar Un poco En todo Porque Va a ser más largo ¿No? Vale Yo intuyo que es cambiarlo Y entonces aquí Sí que estará Mierda Vale Le he cagado Pensaba que estaría El puente Joder Pues no estaba El puente Se me había olvidado Que no estaba El puente De mierda Vale Es que he pensado A lo mejor Es como un truco Y tengo que cambiar De De mundo Lo que sea El primero De morir En el Ragnarok Creo que es ¿No? Venga Dale De alguna otra manera O otro dios Eso va a lucir Solo Loki El padre de Hela La maestra de la muerte No está amustada He saw who she could be He saw who she really was He saw the warrior within A ver A ver Dame un segundo A ver si Ya No, tiene que ser desde aquí Tiene que ser desde aquí Y ahora es simplemente salir Y O sea, es conseguir la runa Abrir y volver Y ya luego el siguiente paso Será El El subir, entiendo yo Lo único que me falta Es esto Ok His love is guiding Joder A ver Un momentito Uah 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 Vale Vale, ahora tenemos que cambiar de Si, si, si Joder Me ha pillado por sorpresa, eh Dios mío, tío Vaya folladamente Está mirando maderas Y todas estas cosas Como siempre ha sido maderas Pero ya lo de la luz Ha sido next level, eh Joder Vale Vale Ahora es cuestión de entrar Por aquí Creo que era No, era más rápido Por ahí, ¿no? Es posible Hola Bueno Bien, ¿no? Bueno Espérate Porque aquí hay otra De estas Otra historia Claro Claro Porque no No le hacen daño, ¿no? Pero Loggi va a hacer una travesura, ¿no? ¿O qué? Oye 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 Vaya Que 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 sorpresa, ¿no? Loggi Realizad En plan Oh My bad Esa Esa es Por lo menos Las cosas estas Se ven en el aire Más o menos Quiero decir No es una fumada Muy grande El verlas ¿Quieres parar de irte, niño? ¿No? Makes A Dot Out Of Mistletoe And Goes To The Gods As They Throw Things At Balder The Blind God Was There Loki Asks Why He Wasn't Taking Part Who Says I Cannot See Where Balder Stans And Even If I Could See Him I Have No Weapon Loki Replies Here Is A Wand I Will Tell You Si Traviesito Y Así es Como empieza La fiesta ¿No? Bueno A ver Mola Porque Este Es Un puzzle Más Complicadete Bueno Tiene 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 Ganas De jugar Do No Supongo Que Tengo Que Cambiar De Mundo Para Empezar A Ver Las Las Cosas No Sabe Quien Lo Mató Pero Nosotros Lo Sabemos Bueno Bueno Espérate Que Soy Bobo Espérate Que Soy Bobo Y No He Cogido Lo De Las Runas Y Lo Estoy Haciendo Las Cosas Estoy Haciendo Las Cosas Sin Las Runas Nice Grande Me He Avanzado Ya Voy Para Adelante Ya Me Estoy Avanzando Porque Mira Una Ya La Tengo Cojones